Desde un principio se empezó a trabajar en las comunidades porque no tienen y no contaban con luz eléctrica ni agua potable. Entonces yo creo que desde un principio se empezó a ver cómo podríamos cubrir esas necesidades. Aquí no contaminamos el medio ambiente, con no quemar combustible, diésel y todo eso. Entonces con pedaleo no contaminamos el medio ambiente. Un molino de masa, para decirle así, unas tres libras de maíz, unos cinco minutos, cinco minutos y mucho.